En primera instancia fue el 26 de mayo de 2018, donde entraron a robar a la estancia, la estancia tiene dos mil hectáreas, la estancia La Melga, y tiene cinco entradas. Entraron por una puerta que está muy oculta, que solamente uno que conozca puede llegar a la estancia porque no es un camino, tiene que ir por dentro de los potreros. O sea que ahí está claro que hay una entregadora. O sea que yo no me encontraba en ese momento, me avisaron, entonces me encontraba, yo llamé a la policía, el jefe, que es el mismo de ahora, García, tampoco se encontraba, no sé si estaba de licencia, no estaba, fue otra persona. Sacaron fotos, cosas así, pero yo como fue el primer caso que me tocó, yo no te puedo decir si se hicieron bien las cosas o mal, no sé. Lo que sé que ocho candados que se cortaron están en la estancia todavía, y se robó muy muchas cosas, o sea que yo calculo que en tres años a algo tendría que haber aparecido. En esa instancia me dijeron, como te digo, que por qué no me dirigía a Río Cuarto, porque todo estaba medio tranquilo, me dirigía a una de las autoridades máximas que había en investigación en ese momento, y me dieron una audiencia y vine, me atendieron muy, muy bien, y vieron todas las fotos que yo les traía del robo, y ahí me dijeron, mire, perdónenme Donalio, pero acá las cosas han arrancado mal del vamos de San Basilio. Como te digo, a mí nunca me había tocado, sigo los tres años insistiendo, he cambiado, yo tengo cinco abogados, pero prácticamente el problema está en la fiscalía, dice que no hay vasta evidencia. Ahora me vuelve a tocar, ahora el día nueve a la tarde, se ve que ha sido el robo el día domingo, el día lunes me llego a la estancia, me encuentro otra vez con los candados cortados, y otra vez todo revuelto, revuelto, esta vez más el daño que han hecho, que lo que han robado, porque yo las cosas de importancia ya las he traído, no las tengo más en la estancia, pero daño han hecho muchísimo, han vuelto a cortar candados, esta vuelta cortaron otra vez siete u ocho candados, pues se los llevaron, como son de bronce, se los han llevado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo todo eso, voy a llamar a la policía, y me acuerdo que hace tres años que me dijeron que las cosas habían arrancado mal de San Basilio, entonces llamo a Río Cuarto, a una también de las autoridades máximas que hay en investigación, y me dicen, ya, ya, don Juan, le estamos mandando la patrulla corto, y llamo a San Basilio, San Basilio tuvieron, no sé si vinieron volando, pero 20 minutos ya estaban ahí llamándome, que le sacara la llave de la tranquera, y yo digo, ¿qué mejor? Se junta la policía de San Basilio con la patrulla de Río Cuarto, y los rastros van todos para Río Cuarto, resulta ser que yo me fui a San Basilio, hice la denuncia, pero la patrulla no llegó, y hoy hace ocho días no hay novedad. Me pude comunicar el día viernes ahora con la patrulla rural. Aparentemente no están enterados del robo de la América. Entonces yo, ¿por qué hago esto de salir al aire? Porque ya no sé a qué puerta golpear, porque en tres años yo no he parado, he seguido pagando abogados, moviendo las cosas, y hasta ahora está todo, y como le dije a esa persona, le digo, me parece que ya este robo va en el mismo camino que el otro, pero el otro lleva tres años y no se ha descubierto nada. ¿Por qué tiene necesidad usted que se resuelva? ¿Qué se han llevado tan importante para usted? Para mí, es lo de la parte del emprendado, rastra, puñal, todo eso, todo en plata y oro, tiene un valor, y no le han dado el valor que tiene. Porque quizás el que no conozca no le da el valor que tiene, pero yo, gracias a Dios, soy conocido por todas las provincias, que ha ido a competir a Jesús María, ha ido a competir a Palermo, con esto se llama emprendado de lujo, de plata y oro. Eso es lo que yo más sigo haciendo, hincapié, lo demás, si se perdió, se perdió, pero de tantas cosas que se robaron, que se han llevado en un chasis, en algo de eso, no ha salido nada, nada, nada a la luz hasta el momento. Juan Ángel, ¿qué le diría a la justicia de Río Cuarto? Bueno, yo le digo eso porque yo no he parado, no he parado, he golpeado ya en todas las puertas, no solamente yo, como te digo, en los tres años he cambiado, cinco abogados llevo, pero me parece que no están los abogados, me parece que para mí está en la parte fiscalía, que es donde yo no he podido llegar, tampoco porque he pedido una audiencia, porque me dicen que no hay vasta evidencia. ¿Y la hay? Hay evidencia, hay evidencia que no la quiero hacer pública, pero si me dan una audiencia, yo ya la vengo pidiendo de hace meses o años y nunca he conseguido una audiencia yo, ¿y qué pasa? Los abogados van y le dicen no hay vasta evidencia, ¿qué tendría que haber? uno sacando las fotos mientras que están robando porque hay evidencia, ahora yo tengo evidencia pero no me las escuchan. ¿Qué tendría que haber? Gracias por ver el video